Buenas tardes, mi nombre es Alexander Eduardo Ortega Hernández, yo vengo de Atescatempa, Gutiapa, Guatemala. Doy gracias por la oportunidad que me dan de poder presentar los híbridos de cal. Como agricultor he venido pues experimentando grandes beneficios a través de cal porque se han esmerado en traernos híbridos nuevos de los cuales nos tienen sorprendidos. Uno de los cuales hemos venido trabajando es con el 390, donde nos ha dejado pues lo que es en mi área sorprendidos porque es de una producción por manzana de 130 quintales por manzana, así es de que estamos muy agradecidos con de cal porque hemos salido adelante sembrando maíz con los rendimientos que la semilla, los híbridos que nos han traído nos han venido a superar de una manera muy bonita, verdad, así es de que yo pues estoy sorprendido y le doy gracias pues al DECAL por preocuparse por nosotros los agricultores de traernos híbridos nuevos para mejor mercado, mejor vida, así es de que muchísimas gracias por esta entrevista.